El sector restaurantero de Cancún dio a conocer que por lo menos 50 restaurantes estarían buscando la posibilidad de mudarse o reubicarse sobre la avenida Tulum una vez que se concluyan los trabajos de modernización de dicha vialidad a fin de reactivar la economía del centro de este polo vacacional. Gabriela Delgado Tiempo, presidenta de la Cámara Nacional de la Industria Restaurantera y Alimentos Condimentados Canidac en Cancún, dio a conocer que si bien por ahora se ha registrado una baja en las ventas de los diferentes establecimientos a consecuencia de las obras, se espera que cuando los trabajos concluyan por lo menos media centena de establecimientos se instalarían en dicho tramo. Como se recordará actualmente se realizan los trabajos de modernización sobre la Tulum del tramo que va del monumento a la historia en La Uxmal a la glorieta de Ceviche en la avenida Cobá. Delgado Tiempo indicó que con un poco de proyección específicamente en un mes ya para el tianguis turístico de México se podría ver reactivada la avenida Tulum de Cancún. Finalmente la líder de los restauranteros recordó que muchos de los locales que hoy en día están cerrados, es decir el 60%, en su momento fueron restaurantes por lo cual ya cuentan con la infraestructura para comenzar a operar.